Hoy estamos de enhorabuena en el canal porque os traemos a un exjugador de la Premier League y del fútbol español como Marcelino Elena. Bueno Marcelino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor tenerte aquí, estamos muy contentos de recibirte. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer también estar aquí, por supuesto. Ilie, tenemos a... Sobre todo estás contento tú porque es un exjugador del Newcastle. Tenemos a un exjugador del Newcastle. Esto ya para mí... Un pionero, luego hablaremos de esto, pero un pionero también en cuanto a futbolistas españoles en la Premier League. Y además creo que es la primera vez que conseguimos traer a la reacción a un exjugador del Newcastle. Creo que sí, echando así memoria, al menos a esta reacción seguro. Marcelino Elena, primer exjugador del Newcastle que quise esta reacción. Pero si queremos empezar por algo hablando contigo Marcelino, es por la etapa previa a llegar al fútbol inglés y al Newcastle. Porque seguro que mucha gente que nos está viendo te reconoce sobre todo por esa etapa que tienes en el Sporting de Jejón, de tu Jejón natal, y en el Real Mallorca. Tú llegas al Newcastle procedente del Mallorca, pero es que ese Mallorca era la bomba. Sí, sí, la verdad es que lógicamente al final uno consigue sus objetivos a nivel individual, pero viene también porque hay un éxito colectivo. Hay un equipo detrás que funcionaba fantásticamente, que ganábamos muchísimos partidos y que conseguimos en aquel momento clasificaciones históricas para el Mallorca. Y escalar a posiciones históricas y jugar finales de Copa del Rey o de Recopa. Y bueno, pues siempre se lo agradecí mucho a mis compañeros, un poco allí dentro del vestuario y medio en broma. Y incluso también públicamente, porque de nuevo, ellos son también los que ayudaron a que ese equipo funcionase de aquella manera. Y a que uno también aumentase su nivel y acabase teniendo una oportunidad como la que yo tuve de moverme a otros horizontes. Y en este caso a la Premier League, que era lo que yo quería. Con lo bien que funcionó ese Mallorca, acabáis jugando competiciones europeas, la Copa de la UEFA, la Recopa, y ahí ya vais teniendo contacto precisamente con el fútbol inglés. Uno de los puntos más interesantes de esas aventuras europeas es la semifinal de la Recopa, de aquella Recopa, contra el Chelsea. Ese Chelsea de final de siglo, de lo que hemos hablado mucho en el canal. ¿Qué recuerdos tienes de aquella eliminatoria? Bueno, creo que fue una eliminatoria primero que a priori, contrariamente a lo que se pueda pensar desde afuera, no nos asustaba como equipo enfrentarnos al Chelsea. Porque en esa temporada en particular nosotros habíamos sido 11 jornadas líderes en primera división, que es algo impensable para un club de ese tamaño. Habíamos conseguido resultados muy buenos, le habíamos ganado en verano al Barcelona la Supercopa de España, los dos partidos, el de ida y el de vuelta. Y estábamos en un nivel donde nos sentíamos capaces, lógicamente con el respeto que hay que tenerle a una plantilla como aquella, de plagada de estrellas, como puede ser hoy. O incluso puede que es superior a lo que es hoy el Chelsea, al menos en cuanto a nombres y trayectoria de muchos de los jugadores que tenía. Y finalmente, cuando uno consigue cosas que cuestan mucho, te alegras mucho más y ganarle a aquel Chelsea costó sangre y sudor. Y fue terrible el asedio que sufrimos en los últimos minutos y como supimos aguantar y defendernos con la ventaja que teníamos. Así que, bueno, fue un éxito para la isla, para el club, para nosotros como profesionales y, bueno, pues algo que ha quedado ahí en el recuerdo, lógicamente. Por si no me equivoco, fue empate a uno, ¿no?, en Londres y luego 1-0 en Mallorca, ¿es eso? Correcto, sí, 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 sí. Allí con el empate a uno, lógicamente en un partido de ida a doble partido ya te haces muy fuerte. Nosotros éramos un equipo que encajábamos muy poco a nivel defensivo, el equipo de arriba a abajo, ¿eh? Y teníamos un porterazo también como Roa. Entonces, bueno, con un 1-1 íbamos bien y, bueno, pues cuando vi a Gini marcó el 1-0 allí en Palma, lógicamente estaba la cosa ya mucho más cerca y se pudo conseguir. Y Marcelino, hay una anécdota muy rápida. Sí, 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 justo. No, 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 adelante. Pero hay una anécdota muy rápida sobre esa eliminatoria por la que te tenemos que preguntar porque en la prensa hablaron en su día sobre eso. Dicen que Dennis Wise te mordió en esa eliminatoria. ¿Qué pasó ahí? Sí, 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 mira, pues te lo cuento muy rápido. En el partido de ida, cuando acabó el partido, inmediatamente yo estaba todavía a 180 pulsaciones ahí, recién sentado en el banco, en el vestuario, y el jefe de prensa de Mallorca me vino a meterme prisa, que la prensa, que estaban todos pendientes de mí, que tenía que salir. Bueno, yo no sabía de qué me hablaban. Pensé que, bueno, que cualquier cosa, que me habían elegido a mí ese día para... Y al rato volvió y me insistió que venga, que hay que salir rápido. Bueno, yo no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Y ya cuando salí y se te echan los reporteros encima para preguntarte por eso que había pasado, que yo no sabía qué era, estaba viendo en la pantalla de televisión allí, como Dennis Wise intentó morderme, intentó morderme por la espalda, un poco como que se abrazó a mí en un balón que se perdía por la línea de fondo y que yo protegí para salir y, bueno, pues vas forcejeando y él, pues, bueno, un poco como que se agarra a mí en ese forcejeo y me tira un mordisco, ¿no? O sea, tú ni te enteraste. No me enteré porque no pilló carne, claro, si hubiera pillado carne, pues, seguramente se hubiera llevado un codazo y hubiera sido expulsado, ¿no? O sea, casi mejor que no acertó. Lo que suele pasar con estas cosas, pero se ve que pilló solo camiseta, lo extraño luego fue que la UEFA entró de oficio en ese tema, que era muy evidente, que intentó morderme, aunque no lo consiguió, pero no le sancionó, jugó el partido de vuelta. Es increíble eso, de hecho eso lo he visto porque vi que fue en el partido de ida y digo, bueno, la vuelta estará sancionada y no, no, jugó la vuelta. No pilló carne. Y de hecho estaban esperando un poco la foto esa, ¿no? De que nos saludásemos en la previa del partido y tal y está la foto por ahí y de hecho yo tengo una camiseta de Denise Weiss en casa de aquel partido que nos la cambiamos al finalizar y bueno, pues nos saludamos y luego ya más tarde, posteriormente, lo comentamos cuando ya los dos estábamos retirados. ¿Sí o no? ¿Te hubiste esa ocasión por reencontrar estos años más tarde? Sí, porque él después ha trabajado en algunos clubes, ha estado en el Leeds United, ha estado involucrado en el Chato, en el Newcastle también, ha estado involucrado con el nuevo propietario, con Mike Isley y bueno, pues hemos coincidido en algunos asuntos a nivel profesional posteriormente. ¿Y él te comentó la jugada, se acordaba o...? Bueno, básicamente, pues un poco como que nos reímos los dos, ¿no? Porque sabíamos de qué iba el tema y bueno, pues mientras que no pilla ese cacho cuando lo intentó, por mí ya estaba todo bien. No, iba a pasar ahora ya, una vez que habíamos hablado del Mallorca más europeo, ahora sí a 1999, que es cuando fichas por el Newcastle United. Y aquí lo primero que nos venía a la cabeza a la hora de pensar en tu nombre era que fuiste uno de los pioneros. No sé muy bien cómo te recibió el fútbol inglés con la novedad que era ser un futbolista español y aterrizar en Inglaterra. Pues sí, sí, la verdad que para mí fue una decisión que fue muy, no es que fuese consciente, sino que fue promovida por mi parte, ¿no? Yo quería ir a jugar a Inglaterra porque me atraía mucho aquel fútbol. Era seguidor de la Liga Inglesa y bueno, pues pensé que mis cualidades, digamos, adaptaban a aquel estilo y que podía encajar bien. El idioma lo sabía hablar, entonces me sentía cómodo en esa cuestión también. Y cuando aterricé allí, pues digamos que lo que ocurre con la gente que es, como tú dices, pionera, ¿no? Que somos los que rompemos ciertas barreras y luego ya vienen otros que son los que lo tienen un poco más fácil. Es decir, no era lo mismo ser español en el año 99, ser futbolista español en el 99, que ser futbolista español en el 2010, ¿no? Cuando ya la selección ha ganado un Mundial y una Eurocopa, el Barça está en su apogeo, el fútbol español arriba del todo y los futbolistas españoles son vistos de otra manera. Cuando yo llegué allí, algunos preguntaban, Marcelino, ¿who? Y ahora es internacional con España. Efectivamente, y venía de jugar con la selección española un mes antes, ¿no? Entonces no sabían si mi nombre era Marcelino o era Elena, porque allí los nombres, viste que a los jugadores se les denomina por su apellido, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? No tienes el mismo respeto, los compañeros no saben exactamente de dónde vienes, o bueno, jugaste en el Mallorca, pero qué tal es ese equipo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que, por suerte, el futbolista español aumentó mucho su caché gracias a los éxitos de la selección española y que el futbol español se empezó a ver, lógicamente, mucho más en todo el mundo y los futbolistas españoles a tener otro recibimiento cuando llegan, sobre todo, allí a Inglaterra. Si no recuerdo mal, creo que tú eres el tercero, estábamos comentándolo antes de empezar. Creo que es Najim en el 92 que se va al Tottenham, el año antes de que llegues tú se va al Berfarré, al Chelsea, y luego llegas tú. Claro, luego ya llegarían toneladas de futbolistas españoles, incluso en divisiones inferiores, que es una cosa que yo recuerdo que en el inicio me impactaba, que te encontrabas a jugadores españoles, incluso en non-league, en divisiones inferiores. Entonces, cuando ves ahora, por ejemplo, a jugadores que llegan a Champions, a League One, a League Two, ¿te sientes un poco que has hecho una cierta labor? Es decir, ¿tú has contribuido a que todos esos futbolistas ahora puedan irse a ganar la vida a Inglaterra? ¿O a llenar un poco el camino, digamos? No sé si tanto, quizás más en mi faceta posterior como agente, sí que he tratado de derribar un poco ese muro, porque igual que aquí en España no es frecuente, ahora mismo no existe, traer jugadores de Inglaterra, digamos, a una segunda B de aquí o a una tercera, no era nada habitual, o sea, no existía llevar jugadores de España a estas categorías del fútbol inglés. Entonces, bueno, ahí sí que me he movido con varios jugadores y que, digamos, he tratado de hacerle ver a los clubs que había una posibilidad en este mercado para ellos. Como jugador, yo creo que al final, cuando estás en el mundo profesional, los clubs fichan futbolistas para ganar partidos, ¿no? Y al final, pues, esa apertura hacia el exterior del fútbol inglés quizás estaba ya en ese momento empezando a crecer de una manera importante. Los clubs top ya tenían varios jugadores extranjeros, los clubs de menor categoría o menor capacidad económica no tanto y hoy día vemos como cualquier club de la Premier League, exceptuando, no sé, un par de ellos, el Barley quizás y el Sheffield United, pues casi todos tienen un altísimo número de jugadores extranjeros y, bueno, pues esa barrera, digamos, que no es que se rompió, sino que saltó por los aires, ¿no? Pero, bueno, siempre cuando uno es de los primeros, pues, bueno, pues pensar que fuiste un poco la punta de lanza de esa situación junto, bueno, pues con esos que tú mencionas y algunos otros que llegaron después, claro. ¿Y cómo era aquel Newcastle al que llegas? Porque el Newcastle en esa época, lejos de la situación actual, había peleado por la liga hacía muy poco tiempo y además te encuentras con una situación peculiar en la que Bobby Robson entra al club como entrenador. Pues sí, la verdad que me encontré con un club y un vestuario fracturado, que no es la mejor manera de llegar a los sitios, ¿no? Y con algunas, digamos, luchas internas que me costó un poco entender y donde te cuesta un poco ubicarte. Allí estaba Ruth Gullit, entrenador, que fue el manager, de manager, ¿no? La figura de manager como tal, con plenos poderes, digamos. Esa la tenía Ruth Gullit, fue el entrenador que a mí me firmó, que ya ves tú, para mí fue, era un ídolo mío como futbolista. Hacía muy poco tiempo que se había retirado y venía de entrenar en el Chelsea. Como tú dices, el Newcastle era un equipo, si decidí también apostar por ese club, era porque venía de, no en esa temporada en particular, pero sí en los años anteriores, de pelear por el campeonato. Digamos que era un equipo de Champions, ¿no? Era un equipo que estaba ahí peleando, molestando al Manchester United y al Chelsea y al Liverpool y a estos equipos de la parte alta de la tabla. Me parece que jugó dos veces consecutivas la final de la Copa. Bueno, era un equipo potente, me parece que era el décimo equipo mundial a nivel económico, o sea, tenía un potencial. Tenían Alan Shearer de delantero, imagínate, ¿no? Otro lujo poder coincidir con un jugador así y con otros, porque había un plantillón. Pero había una pelea interna entre Ruth Gullit y Alan Shearer y digamos que nos cogió un poco por el medio a los jugadores que fuimos firmados por Ruth Gullit. Ahí en Inglaterra, una de las cosas que me costó mucho entender fue que el jugador que firma con un manager, digamos, tiene una vinculación con ese manager. Y si cambia al manager, tienes un problema, ¿no? Y tienes que o bien declarar públicamente tu, digamos, tu adhesión al nuevo manager o hacer algo para que realmente se perciba que has cortado con el manager anterior y que estás con el nuevo. ¿Por qué eso no es así en España? Porque en España los futbolistas fichan por el club y damos por asumido que los entrenadores pasan, ¿no? Y que es más fácil que pasen los entrenadores que los futbolistas. Los contratos de los futbolistas o la estancia de los futbolistas en un club en primera división o en la categoría que me digas, cada vez se ha ido acortando, pero normalmente está más tiempo un futbolista en un club que un entrenador de media, ¿no? Entonces, bueno, los entrenadores pasan y es aceptable que el club tome la decisión de cesar al entrenador. De hecho, bueno, pues tengo un momento un poco anecdótico, ¿no? Cuando cesaron a Ruth Gullit, que es su asistente, que salió poco tiempo después también, Steve Clarke, a la mañana siguiente, Steve Clarke que ha entrenado en... Ahora es seleccionado. Es bueno, el Chelsea muchos años, ¿no? Sí, correcto. Y en varios clubes más por allí también de Champions, etc. Y al día siguiente me cogió en una parte y tal para decirme que, bueno, que estaría triste y preocupado de que se había ido Gullit y demás. Y, bueno, yo dije, bueno, asumo que el equipo no estaba funcionando, que hicimos una pretemporada muy mala. Me parece que se perdieron, no sé si seis partidos seguidos en el inicio de... Empatamos contra Wimbledon, nada más empezar. Segundo partido en casa, o sea, segundo partido en casa, tercer partido de liga. Y fue una seguidilla, no sé si es seis o siete, perdiendo. El último contra el Sunderland, eterno rival en casa, 0-2, con Alan Shearer en el banquillo. Uf. Entonces, claro. Mal mezcla. Era todos los ingredientes para que echasen al entrenador, ¿no? Y a mí me pareció que era así. Y, bueno, pues este hombre se quedó realmente sorprendido de que yo le contestase de esa manera, ¿no? Claro. Porque él entendía que yo tenía que, bueno, pues respaldar al manager que me había ficheado y un poco adherirme a esa persona que era la que me había llevado allí, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que culturalmente en Inglaterra tienes que saber leer. Y que, bueno, pues en aquel momento yo no contaba con el asesoramiento adecuado, quizás, para poder moverme, ¿no? En ese mar tan revuelto. La prueba fue que muchos o la mayoría de los jugadores que fuimos firmados por Ruth Gullit, excepto quizás un defensa, Alen Gomá, que fue vendido un año y pico después, a todos los fueron vendiendo paulatinamente, incluso en el primer mercado ya hubo un jugador que se fue y poco a poco fueron saliendo de todos los que había traído a Ruth Gullit porque formaban parte, bueno, pues de ese pasado, ¿no? que le vinculaba al club con Ruth Gullit y no con la nueva ola que era Bobby Robson, Alen Shearer. No sé si me estoy extendiendo demasiado. No, 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 es súper interesante. No, no, es súper interesante. Es lo que más nos gusta de todos. Es lo que nos interesa a nosotros. Esa batalla entre Shearer y Gullit, la gana Shearer y Gullit acaba saltando, con los resultados y demás, pero bueno, el caso es que acaba saltando. Steve Clarke está en Terino, no sé si unos días o unas semanas y luego ya llega Bobby Robson. Bobby Robson, que es una figura legendaria del fútbol inglés, tú tuviste ocasión de trabajar mano a mano con él. ¿Cómo era como entrenador, como persona? ¿Qué recuerdos tienes tú de él? Mira, mi recuerdo con él no puede ser bueno porque tuve toda una serie de problemas, de desencuentros, la realidad es que jugué muy poco, en parte supongo que por mi culpa también, no hay que mirar siempre o al 100% para la parte de enfrente, pero sí es verdad que desde un principio, y quizás no tanto él como su cuerpo técnico, la parte de su cuerpo técnico, digamos que hubo un desencuentro desde el inicio y eso no se pudo arreglar más. A eso se unió, bueno, pues que en momentos puntuales tuve lesiones concretas también, que quizás daban a entender hacia el exterior que no había una predisposición buena, por mi parte, para jugar. Podría estar aquí hablando una hora y media de ello y es muy aburrido, pero eso es un poco por encima lo que ocurrió. Como manager, él dejó su huella en el Newcastle, porque el club, digamos que se recuperó de ese par de años, ese primer año a su llegada no fue bueno. Quiero recordar que el segundo ya fue mejor y en el tercer año se clasificó para Champions, si no me traiciona la memoria. Y en el segundo año, yo creo que, o en la tercera temporada, jugamos UEFA, porque recuerdo que jugué yo un partido o dos contra Lespi de Sofía y no sé qué otro equipo. Entonces, lógicamente, bueno, pues él ha dejado allí su impronta y su prestigio. La realidad es que el día a día, digamos, muchas veces al entrenamiento no iba. Bueno, pues era este concepto de manager, que en España es tan desconocido y que resultaba tan extravagante. Hay un first team coach, que es como el primer entrenador, y ese es el que te entrena en el día a día con los ayudantes y demás. Y el entrenador o el manager se pasa por allí. Hay días que sí que está en la sesión o que la ve completa y otros días que no le ves en toda la mañana. Pues porque está haciendo otras cosas. Bueno, pues hay que entender eso. Son cosas que se aprenden cuando estás allí. Yo fui en parte también para aprender y para empaparme de toda esa cultura. Y algo saca esa inconclusión, lógicamente. Pero, en definitiva, mi relación con Bobby Robson no fue buena ni mucho menos. O sea, entre la época... Entre que tú llegaste como parte de la época Gullit y la entrada de Robson, se podría decir un poco como que acabaste sintiendo que no eras su jugador, ¿no? Sí, por supuesto. Lo mismo que no éramos sus jugadores, algunos otros de aquellos fichajes y que fuimos directamente desplazados, ¿no? Lo mismo que Ruth Gullit tenía desplazados a una serie de jugadores que luego yo cuando los vi jugando decía, madre mía, ¿cómo es posible que este futbolista estuviese fuera, no? Como Robert Lee o Nikos Davizas, que fueron jugadores fundamentales después, con Bobby Robson, grandísimos futbolistas. Rob Lee, capitán, ¿no? Rob Lee luego recibió un partido de homenaje que yo jugué porque hizo 10 años en el club, es un histórico del club y un pedazo de futbolista, ¿no? Entonces, claro, no entiendo si la razón era técnica o era personal porque había una vinculación de Rob Lee con Alan Shearer también que a lo mejor Ruth Gullit quería eliminar del vestuario. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Que, de nuevo, te ves un poco ahí en el medio y realmente no es que no te sepas posicionar, es que directamente estás ahí en medio del fuego cruzado y al final pues te acaban dando todas las balas, ¿no? Vaya panorama para llegar al Newcastle. Pues sí, 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 la verdad es que, de nuevo, si, no sé, a un futbolista inglés, por ejemplo, no le hubiera pasado eso, claro, porque él ya hubiera leído la situación y las circunstancias y hubiera sabido qué camino tomar. La realidad también es que cuando tuve la posibilidad de salir del club, bueno, me rompí un tobillo, estuve varios meses de baja, luego ya estás lesionado o vienes de una lesión y entonces los clubs en España son un poquito más reticentes, pasa el tiempo y ya te quedas atrapado un poco en esa situación. Más o menos fueron un poco las circunstancias que tocaron vivir, pero bueno, ahora las estoy contando aquí, forman parte de mi bagaje como persona y como profesional también en la actividad que he tenido después del fútbol. Es un vestuario aquel del Newcastle tremendo, has mencionado a Scherer, pero había un montón de futbolistas con unos caracteres muy fuertes. Uno de ellos es un futbolista que forma parte de la, un poco de la historia folclórica del Newcastle por una celebración en un gol. Yo no sé si tú lo recuerdas eso, pero Ketsvaya... Ah, te voy. Ketsvaya, hay un gol que marca, no recuerdo contra quién es, no sé si tú te acuerdas. No recuerdo contra quién era. Pero marca un gol y empieza a darle patadas a una valla. Llegó a haber incluso una historia, que luego creo que era simplemente un bulo, de que había tirado la camiseta a la grada, no se la devolvía ni se enfadó, que al final simplemente es que estaba tan loco por el gol que se le había patado. Puede ser cualquier cosa, porque Tim Murray era una bomba de neutrones. Era un carácter, la verdad, explosivo, muy buena gente, pero con la mecha muy corta. Y tenía reacciones de ese tipo entrenando y en el día a día y en el viaje, en la cena o en cualquier parte. Había que tener un poco de cuidado especial con él, muy buen tipo y muy sano. Pero bueno, sí que me suena esta celebración que comentas y algunas cosas más que por aquí igual no se saben, pero que le hacían un tipo especial y muy recordado y muy querido allí en Newcastle. ¿Hay alguna que puedas contar de Ketsvaya siendo puro Ketsvaya? Pues sí, el día antes que se fue de Newcastle, que tuvo alguna discusión también allí con el manager a vista de todos y no sabíamos lo que había pasado y de repente pues algo se dijeron que Tim Murray Ketsvaya montó en cólera y bueno, parecía más, tenía, como sabes, estaba pelado, tenía los ojos muy grandes y parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. Apretó la mandíbula, tiró el teléfono contra una pared, saltó el teléfono por ahí, hecho trizas y de repente dijimos, no sé qué habrá pasado aquí, pero tuvo que ser algo muy gordo y se marchó hablando en su idioma, él es georgiano, y se marchó por allí por el pasillo hablando en su idioma y nos quedamos ahí todos aterrorizados de no decirle nada ni de mirarle porque podía pasar cualquier cosa con Tim Murray. Ketsvaya, de hecho, es protagonista, queremos preguntarte también por eso, esa plantilla tiene siempre historias muy curiosas sobre los regalos que os hacíais en Navidad, en Los Amigos Invisibles. Y a Ketsvaya en concreto hubo un año que le regalaron un peine, claro, pues evidentemente con la bromita. ¿A ti alguna vez te cayó un regalo de esos? Pues no, fíjate que no tengo recuerdo, yo creo que lo debieron de hacer, o a lo mejor no iba yo a la fiesta esa de Navidad, no me he invitado. Bueno, pero te libraste de una también. Pero sí, sí, seguro que hubieran hecho alguna. Esas fiestas de Navidad también son igual que algunas otras cosas, ¿no? Forman parte de la cultura del país y llaman mucho la atención cuando, a nivel futbolístico, quiero decir, ¿no? Realmente en Navidad me sorprendí muchísimo cuando el día de la fiesta de Navidad vino un autobús a las instalaciones y era un autobús que nos llevaba a algún sitio, no sabía muy bien a dónde, era un puff. O sea, a las 11, el entrenamiento había que acabarlo rapidísimo porque la cosa era que el autobús estaba ya a las 11, que se iban a un puff, claro. Los europeos, ¿no? Yo, los sudamericanos, italiano, griego y demás, digamos como que dijimos, no, no, nosotros ya vamos después, un poco más tarde, a las 4 de la tarde, bueno, claro, cuando llegamos ahí a las 4 de la tarde no se tenía nadie en pie, ¿no? Pero luego ya los años siguientes ya, bueno, pues ya yo me reía de los nuevos que venían y que no conocían aquello, ¿no? Pero son cosas de estas que forman parte de la tradición allí en los vestuarios ingleses que creo que poco a poco se han ido o se pueden ir perdiendo por la llegada de managers europeos y demás que, digamos, no aceptan ese tipo de conducta. Claro, esto te quería preguntar, estaba pensando ahora cuando explicabas esto, que claro, imagino que cuando tú llegaste todavía existía todo este tipo de tradiciones, es decir, que había muchos futbolistas que se iban al pub, que bebían entre semana, que es algo que yo creo que sobre todo a partir de la llegada de Wenger y lo que dices tú, la proliferación de entrenadores de la Europa continental y cada vez más futbolistas y más profesionales, yo creo que eso ya se ha ido perdiendo absolutamente. Yo creo que hoy en día, ahora tú que sigues en el fútbol profesional como agente, me imagino, lo verás, que prácticamente hoy en día, ¿no? La mayor parte de futbolistas, tú la impresión de que son muy profesionales. Sí, sobre todo porque los futbolistas ingleses han visto amenazada su posición por la profesionalidad de los europeos o extranjeros que venían, ¿no? Entonces, claro, para ellos, yo no he sido fumador, no me gusta, pero para ellos ver a un jugador echando un cigarrillo después de cenar en una cena de equipo era poco menos que ver al demonio, ¿no? Pero si salías a cenar y no te emborrachabas, casi como que no eras ni buen compañero, ¿verdad? Porque no te unías un poco al tema ese, ¿no? No, claro, que a la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que de vez en cuando llegaba algún jugador por la mañana en muy mal estado y no pasaba nada. O le decían al entrenador, mister, anoche estuve bebiendo y hoy no entreno. Y no era, digamos, un gran problema, era como que el mister tenía que entender este tipo de cosas y lo daba por, bueno, por más o menos normal o aceptable o, bueno, qué cosas tienen los chicos y tal, ¿no? Cosas de jóvenes. Los chavales. Pero evidentemente, claro, ese tipo de conductas que se repetían más, evidentemente, en los ingleses que en los europeos cuando los jugadores ingleses ven, ¿no? Cómo el europeo se tomaba la profesión y cómo éramos mucho más disciplinados y más ordenados en general con nuestra vida bueno, pues han tenido que ponerse las pilas porque realmente se han visto invadidos por montones, docenas de jugadores extranjeros en las plantillas, sobre todo de Premier, también en Championship mucho y entonces, bueno, pues lógicamente saben que o han sido ya educados en entornos, como tú dices, ¿no? En Arsenal o en clubs donde hay entrenadores extranjeros que les inculcan otro tipo de valores y se han tenido que espabilar y, bueno, pues creo que hoy en día es mucho más profesional el jugador inglés de lo que era hace 20 años. Has compartido, Marcelino, vestuario con un jugador que siempre, siempre nos pregunta por él cualquier peruano. No Bisolano, el Ñol. Por supuesto. Y, por supuesto, te tenemos que preguntar por él porque además supongo que fue de tus compañeros más cercanos. Sí, sí, sí. De verdad. No, no. 2021 y todo peruano nos pregunta por el Ñol. Pues, y es la pregunta lógica por varias razones. Nolby, para mí, a él le llaman Ñol en Perú y su familia y allegados, digamos, le llaman Ñol. Nosotros le llamamos Nolby, ¿no? Nolberto. Y para mí fue, junto con Alan Shearer, los dos mejores jugadores, probablemente el fallecido Gary Spieth también y Robert Lee, esos eran, digamos, los jugadores top que realmente marcaban la diferencia en el club. Y Nolby era un jugador sensacional, con una calidad extraordinaria. Alan Shearer se hinchó a meter goles al centro de Solano. Con el interior, sí, el jugador estaba aquí, el defensa, y con el exterior, sí, el jugador estaba aquí. O sea, lo mismo rodeaba al defensa, sí, que así era, es, tengo amistad con él hace una semana o diez días todavía que hemos hablado y por suerte mantenemos el contacto muchos de los compañeros de aquel vestuario y él es uno de ellos y la verdad que me siento orgulloso de ser compañero de él porque es una persona fantástica, simpático, donde está Solano hay alegría. Ese es un poco el resumen. Y como todo el mundo sabe, toca la trompeta y muchas veces te dejaba un mensaje en el teléfono móvil o te llamaba a las dos de la mañana, te tocaba un trompeteo de un minuto y tú decías ¿qué pasa aquí? No, no, no decía ni hola y eso, y eso, la gente que le conoce o los compañeros saben que esto lo hacía mucho, te llamaba, no decía ni hola, tocaba la trompeta, te tocaba ahí un tema y con la misma cortaba y hasta mañana y no, y al día siguiente decías, pero bueno, ¿esto qué es, no? Si son las tres de la mañana. Sí, 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 gran amante de la música, tenía en su casa varios instrumentos musicales y ha tocado incluso allí en algún pub de Newcastle, ha tocado allí con algún grupo de salsa y demás, es muy famoso por eso. Es que más me imagino también la combinación de un peruano en Newcastle, o sea, se me ocurren pocas combinaciones más extrañas. Sí, pues él estaba adaptadísimo, adaptadísimo, le encantaba, de hecho, bueno, pues ha tenido allí, digamos, una vinculación a nivel familiar y demás y ha pasado allí mucho tiempo después de dejar el fútbol y su plan, él ahora es el ayudante del seleccionador de Perú, de Gareca y en su cabeza estoy seguro que está el poder entrenar algún día en algún club de Inglaterra, porque, bueno, conoce el idioma, conoce la cultura y digamos que podría aportar ese toque, digamos, sudamericano o extranjero, digamos, más internacional, también, de conocimiento del fútbol a ese otro nivel. Y si no, a tocar la trompeta. Y si no, a tocar la trompeta, por ahí tiene, yo como no entiendo de música, no sé qué tal la toca, la trompeta, pero bueno, no sonaba mal, no sonaba mal. Te quería preguntar también por Alan Shearer, lo hemos mencionado muchas veces a lo largo de la conversación, pero te quería preguntar por Shearer, que desde luego es el máximo goleado de la historia de la Premier League, es un jugador, bueno, él es de Newcastle, aunque se acabó de formar en Southampton, luego ganó la Liga con el Backbone Robbers y luego pues muchos años en el Newcastle. No sé cómo era Shearer en aquellos tiempos en el Newcastle, imagino que, ya por lo que me pareció entender lo que explicabas, que era un tipo, claro, como es lógico también, con un poder enorme en el club. Bueno, pues sí, vamos, eso es lo que más le define, por un lado, por el otro está la parte futbolística, te dejaba boquiabierto entrenando, esa es la forma de verlo. Yo, por suerte, he jugado con jugadores importantes y con jugadores extraordinarios de élite mundial y he tenido la oportunidad de pasar muchas horas en el campo entrenando con Alan Shearer y era una pasada verle disparar a gol desde fuera del área, o sea, simplemente poner un balón y decirle al portero, te la meto por allí, te la meto por allí y de diez goles, o sea, diez disparos metía ocho, siete, no bajaba de ahí y eso es dificilísimo en el fútbol, que te tiren de fuera del área, bueno, y quizás con los balones que son más ligeros y demás, a lo mejor puedes atinar un poco más, pero era impresionante y verle rematar, verle hacer centros y remates y lo que era muy, bueno, pues era muy difícil de controlar en los partidos cuando entrenabas, realmente te enfadabas mucho porque él no se movía demasiado, pero le caía una y te la metía y pensabas que le tenías marcado y le llegaba el balón y metía la cabeza y te marcaba gol y decías, otra vez, es que no sabes qué hacer realmente cuando tienes un jugador así, no era un jugador rápido, no era un gran regateador, pero metía goles con una facilidad pasmosa y protegía el balón, quiero decir, las funciones de un nueve, de un delantero centro, digamos que te marcaba las casillas con un diez en todo lo que tenía que hacer un delantero centro y eso era impresionante verlo en el día a día, ¿no? Y un lujo poder tenerle ahí cada mañana. Esta pregunta, hay una pregunta Marcelino, nos han hecho muchas veces y que creo que también es interesante preguntarte la tía, viendo jugando tanto con y contra Shearer, ¿crees que en el fútbol actual Shearer seguiría siendo tan brillante? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, porque aparte él en el fútbol actual jugaría en un equipo que atacase, que tuviese, él en su día fue el fichaje más caro de la Premier, en aquel momento, me parece que fue en el 97, dos años antes de llegar yo, o el año anterior, en el 98, pagó el Newcastle 15 millones de libras al Blackburn Rovers, por aquel momento era cifra récord mundial, me parece, y bueno, pues hoy costaría eso, costaría eso y estaría jugando en uno de los equipos de superélite del mundo del fútbol y atacando mucho y muy surtido de balones, ¿no? Entonces pasaría mucho tiempo cerca del área y cerca del área, pues balón que le llegaba, no necesitaba, una cosa como Hugo Sánchez, ¿no? En este plan, no necesitaba dos toques para meter un gol, según le venía, no sabías cómo y te la metía por allí y te quedabas pasmado, ¿no? Bueno, pues eso, eso hoy en día seguiría vigente sin lugar a dudas. Y Marcelino, también, ya que hablamos de delanteros, de personajes icónicos del fútbol inglés, también estaba en esa plantilla, que es que es inagotable de nombres, Duncan Ferguson, el mítico Duncan Ferguson, ¿qué nos puedes contar de él? Pues sí, pues sí, Big Dunk, le llaman ahí y le siguen llamando porque es muy big, que es muy grande el tío. Y la verdad que también, este fue de los jugadores ingleses, escocés en este caso, con los que, otra vez, los escoceses tienen un puntito diferente, era muy simpático, me acabó haciendo gracia el acento escocés, ¿no? Y tienen una forma un poco diferente de contar las cosas y un toque, es un poco como los andaluces quizás, ¿no? En España, que tienen ese toque que cuentan las cosas de una forma que te acaban haciendo gracia, a lo mejor aunque no la tengas, ¿no? Pero bueno, pasamos bastante tiempo juntos porque, lamentablemente, él también se lesionó en varias ocasiones y, bueno, pues echábamos tiempo uno en una camilla y el otro en la otra, ¿no? Allí con los fisios o en el gimnasio trabajando a solas y demás y era un personaje, era un personaje grandísimo, fortísimo, buenísimo como futbolista, con esa estatura tenía un juego con los pies fantástico y le ficharon, le fichó Ruth Gullit, de hecho, teóricamente, como para hacerle competencia a Alan Shearer o iba a ser el reemplazo de Alan Shearer si Ruth Gullit podía, digamos, acabar esa maniobra, ¿no? De salida de Alan Shearer del club, lo cual no se consumó y, bueno, pues perjudicó, lógicamente, a Duncan Ferguson porque estando Alan allí no iba a ser nunca el titular. Algunas veces jugaron juntos, pero el titular era Alan. Y, bueno, pues él tenía una historia reciente porque había estado en la cárcel por alguna pelea que había tenido y demás y, bueno, pues llegué a tener suficiente confianza como para preguntarle por aquello, ¿no? Y tiene una anécdota muy, bueno, que, oye, a posteriori resulta simpática, pero es que le entraron a robar en casa dos ladrones y los pilló. Se conoce que entraron en la planta de abajo mientras estaban durmiendo o algo y, claro, Duncan Ferguson en calzoncillos metía miedo, ¿me entiendes? Era fortísimo, fortísimo, estaba, era... y echó a correr detrás de ellos, parece que acabó atrapando a uno de ellos y que el chico, pues, no salió muy bien parado, ¿no? De ese lance, ¿no? La verdad que se equivocó de casa al ir a robar aquel día y creo que tuvo consecuencias graves para esa persona. Ese era Duncan Ferguson, ¿no? No hacía prisioneros, pero un tipo sensacional, un futbolista fantástico y me alegro mucho de verle que, bueno, ahora lleva muchos años y coincidí después, varios años después, con él porque yo he trabajado para el Everton como ojeador aquí en España también y coincidimos, él estando en el Everton, en el club, donde continúa ahora como ayudante de Ancelotti y yo, bueno, pues ese, y yo en esa otra faceta. Así que, bueno, años después nos encontramos otra vez ya fuera del fútbol, dentro del fútbol, pero fuera del campo. Precisamente te queríamos preguntar por eso, porque después de tu paso por el Newcastle luego ya volviste a España en el poliejido y estuviste trabajando como ojeador en España del Everton. No sé cómo es la estructura de un equipo Premier en cuanto a ojeadores en España. Por ejemplo, yo con Nacho hace un tiempo conocimos a un ojeador de Liverpool en España y tal, estuvimos hablando con él y nos contó un poco y tal. ¿Había más gente en España o estabas solo tú en la época? ¿Qué tipo de perfil buscabas? ¿Buscabas jugadores menores o qué tipo de cosas? ¿Cómo era el trabajo para el Everton como ojeador en España? Para mí fue un lujo, fue lo que me llevó de vuelta al fútbol una vez que me retiré. Fue lo primero que hice después de dejar los terrenos de juego y la verdad que fue un lujo a hacerlo en un club como el Everton. Quedé tremendamente impresionado de la organización, de la dimensión y de lo bien que hacían las cosas. David Moyes era el manager, con el cual sigo teniendo una muy buena relación. Ahora está con gente con la que yo trabajaba en aquel momento, está ahora en el West Ham. Y llegamos a ser 14 ojeadores a nivel europeo. O sea, tenían Europa realmente peinada. Y empecé siendo yo solo en España, pero España es muy grande para verlo todo, para tener un control exhaustivo. Luego había otra persona que era un inglés que vivía en Málaga. En Francia había dos, en Alemania dos, en Italia, en Grecia, en diferentes países, también en Sudamérica. Y la verdad que fue una red de personas que de nuevo seguimos manteniendo contacto hoy en día, de las que aprendí mucho también y sobre todo aprendí mucho de los que organizaron esa red y de lo profesionales que son. Comparar aquello con lo que era España en aquel momento, donde la Secretaría de Técnicas había a lo mejor un par de personas, o una o tres, en el mejor de los casos. Luego ya vino la época, la etapa Monchi y todo lo que ha sido después el scouting a nivel de clubes profesionales que han aprendido mucho de esa forma de hacer las cosas de Monchi en Sevilla. Pero en aquel momento los clubes de Premier, vamos, a nivel de recursos también, porque hay que tener recursos económicos, lógicamente, ¿no? Como tenían esos recursos, sabieron ver que había que invertir en gente de campo, que te pudiese proporcionar los mejores futbolistas posibles en los diferentes mercados a los que ellos tenían acceso. ¿Y conseguiste llevar...? No, no, realmente mi labor era informativa, consultiva, y yo pasaba mis informes y veía mis partidos, viajé muchísimo, realmente me dio, me proporcionó un conocimiento profundo de jugadores de la competición española, de la cual me había separado varios años y luego, pues bueno, estás jugando en segunda división y estás un poco en lo tuyo, ¿no? Lógicamente no conoces juveniles, no conoces selecciones inferiores de la española, etcétera. Y bueno, pues vi dar sus primeros pasos en los filiales a jugadores como Juan Mata o Parejo o muchos otros, ¿no? Que podría, Coque, del Atlético de Madrid y demás, que hoy son grandísimos jugadores de élite y que, bueno, vas viendo un poco esa trayectoria, esa evolución y, bueno, pues es un campo también muy bonito, ¿no? Para los que nos gusta en el fútbol ver, ir comprobando esa evolución y conocer jugadores hoy que tienen 30 años que los veías cuando tenían 17, ¿no? Eso es muy guapo también. Después entras ya en el mundo de la representación o de ya te conviertes en agente y también tienes unos lazos muy estrechos con el fútbol inglés. Por sacar dos nombres que además han dado mucho juego en el fútbol inglés, Vicente Guaita y Leu Joa, en ambos casos tienes mucho que ver en esas operaciones, ¿no? Pues sí, así es y, bueno, pues realmente me quedé un poco instalado en ese mercado cuando inicié mi actividad por diferentes razones. Primero, puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero me daba un poco de apuro incluso decir que era agente, ¿no? Porque la gente se asocia siempre con, o creo que cada vez menos, ¿no? Pero se suele seguir asociando con algo turbio, con algo oscuro, con algo que no se entiende muy bien, que es lo que pasa ahí detrás. Hoy lo digo con orgullo porque, digamos que lo que uno hace es ayudar a los futbolistas cuando tienen un problema, pues sacarle de ese apuro, conseguirle un equipo o cuando están haciéndolo bien, conseguirles un mejor contrato o cuando las cosas no van de la mejor manera, que tengan un respaldo, una orientación, alguien que les pueda guiar o, digamos, un poco también desbrozar el camino, ¿no? Cuando hay muchos intereses alrededor tuyo y uno no sabe muy bien cómo viene la situación. Y sí, pues lógicamente con mi vinculación con el fútbol británico, digamos que había ahí un hueco, ¿no? Que pensé que podía ser para mí, entre el fútbol español y el fútbol inglés, no solo a nivel de Premier, sino como comentas, de Championship. Y he podido, bueno, pues ayudar a un buen número de jugadores a cumplir sus expectativas, igual que a mí me ayudaron en su día a cumplir la mía, ¿no? Que yo quería ir a jugar a la Premier y finalmente lo conseguí. Y, bueno, pues de la misma manera hay jugadores que querían ir a la Premier o que querían jugar en Championship o que se les abrió esa puerta porque, bueno, pues uno tiene las... Llega un momento en la vida que vas reuniendo herramientas y cuando ya tienes las herramientas necesarias ya puedes ayudar a los demás, ¿no? Y eso es lo que siento que he hecho, ¿no? Servir a los demás, lógicamente, como actividad profesional y con remuneración, evidentemente, pero tratando de hacer las cosas bien y que todo el mundo quede satisfecho y poder ir por la vida con la cabeza alta. Uno de los futbolistas que mencionaba Nacho era Leo Ulloa, al que tú llevas a Brighton, si tengo bien entendido, luego, perdón, ficha por el Leicester y creo que tú eres de las pocas personas que están presentes al día siguiente de que el Leicester se confirmara como campeón de la Premier League después del empate en un lunes entre... Bueno, un empate del Tottenham en el campo del Chelsea a dos, si no recuerdo mal y creo que tú eres de los pocos que estás ahí en ese círculo íntimo del equipo. Sí, por puntualizar, lo llevamos de Brighton al Leicester cuando el Leicester ascendió a la Premier, en Brighton fue donde, digamos, iniciamos la relación. Porque él venía al Brighton del Almería. De Almería, correcto. No, es que fue el salto clave. Bueno, llegar a Inglaterra realmente es lo complicado, ¿no? Una vez que estás allí ya te asume el mercado. Lo difícil muchas veces a los ingleses es, pues eso, entrar allí, ¿no? Y que el club dé el paso de traer un jugador que no está aprobado todavía en aquel fútbol. Porque, bueno, siempre hay este temor a la adaptación, a que allí hay que ser muy grande, muy fuerte y muchas cosas para poder jugar en aquel fútbol. Bueno, tienen un alto concepto de sí mismos. Hoy creo que es más justificado que hace 10 o 20 años, ¿no? Pero siguen teniendo ese alto concepto de sí mismos en el fútbol también, en otras muchas cosas, como ya sabemos. Y lo realmente complicado a veces es eso, entrar allí. Una vez que el Leo entró allí, ya probó que era un jugador para aquel fútbol y se pudo dar su paso al Leicester. Y sí, pues la verdad que puedo contar con orgullo y con una sonrisa en la cara que estuve allí el día que el Leicester quedó campeón de la Premier League, que era un hecho histórico, que viví muy desde dentro la temporada de aquel club, de aquella plantilla. Y que a la mañana siguiente de que el Leicester quedó campeón, que por la noche ya estuvimos de fiesta, no en casa de Vardy, pero sí después, y que a la mañana siguiente estábamos en el campo, en las instalaciones del Leicester, pues con los jugadores y dos personas más. O sea, no había nadie más, ni siquiera luego la prensa ya llegó después, el dueño del club, tristemente fallecido en un accidente de helicóptero, pues llegó con su helicóptero allí a media mañana. Y bueno, los jugadores con una naturalidad que a mí me parecía increíble, ¿no? Porque que un equipo así quedase campeón de la Premier League era increíble en sí mismo. Y estaban allí con toda la naturalidad del mundo y entrenaron, echaron un rondito, luego vino el presidente, se lucharon y se fueron para casa. O sea, yo me volvía loco, ¿no? Porque me parecía que la situación daba para, no sé, estar mucho más exultante o mucho más, o demostrarlo mucho más, ¿no? Parece que lo tenían tan asumido y es que además le sobró tres jornadas, me parece, para ganar la Premier, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue un hecho fantástico, del cual tengo el privilegio de poder decir que estuve ahí dentro y que lo viví desde bien adentro. Y además, Leo fue importante, lo hablamos con él en su día, pero fue importante esa temporada. No jugó muchos minutos, no fue titular indiscutible, pero cuando salió, marcó goles importantes que contribuyeron al título. Seguro que cuando te lo ibas a Leicester no imaginabas que iba a ganar la Premier League. No, ni nadie. Pero, hey, ha llamado a Leicester, yo creo que vas a ganar la Premier League. Sí, 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 vais a estar en la pelea. Ni nadie, porque ya hubiésemos puesto una cláusula que si ganaban la Premier que le pagasen un pastón a él y a mí, ¿no? Pero no, no lo vimos venir y realmente fue algo increíble, ¿no? Y él tuvo mucho mérito, una gran parte de... marcó goles muy importantes, sus participaciones eran siempre importantísimas para el equipo y supo jugar ese rol. El año anterior, el titular había sido él y Jamie Vardy estaba un poco más a su sombra, ¿no? Y en esa temporada siguiente llegó Ranieri y fue a la inversa. Y realmente él supo jugar su papel, lo mismo que lo supo jugar Okazaki o Brighton o a algunos jugadores que quizás tuvieron no el mismo protagonismo que Vardy o que Kanté o que algún otro, pero que realmente fueron todos... había eso, 13, 14 jugadores que eran la base de la formación y uno de ellos, indudablemente, era Leo Yoan. Marcelino, ya para terminar, hemos hablado de tu etapa como geador, como futbolista, como agente y queríamos terminar mirando al futuro en el tema del Brexit, porque es algo en lo que tú también conoces bastante qué implicaciones puede tener y la duda siempre es la misma. ¿Hasta qué punto esto va a afectar al fútbol inglés? ¿Cómo ves el futuro del fútbol inglés ahora que va a entrar tan de lleno el Brexit? Mira, yo creo que para empezar estamos todos un poco a ver lo que pasa, ¿no? y cómo finalmente se implementan las nuevas normativas. La intención, digamos, desde el... políticamente es que haya mayor número de jugadores ingleses en los equipos de la Premier, que eso va a tener un... o va a redundar en un fortalecimiento de la selección nacional, bueno, una serie de cosas. Yo creo que la Premier como competición no va a bajar su nivel. La diferencia es que para, en este caso, los futbolistas españoles, igual que el resto de jugadores europeos, pasan a tener un estatus similar al de un brasileño, un colombiano, un mexicano. Y entonces va a haber menor tránsito de futbolistas desde el resto de países europeos porque una cuota se la va a llevar Sudamérica o Japón o Corea, que son países que también exportan futbolistas y donde hay futbolistas muy buenos como son en Minamino y otra serie de jugadores, ¿no?, de esa parte del mundo. Entonces yo creo que va a haber una, digamos, una redistribución, una redistribución del mercado, la Premier League es el mercado más potente del mundo y todo el mundo quiere entrar ahí. Y ahora, pues, la Premier League le va a hacer así a una parte de ese mercado y ya están empezando a poner su foco en Sudamérica y en estas otras competiciones. En África también, ¿no? El jugador africano es muy apreciado en Inglaterra por sus condiciones físicas. Entonces, bueno, pues ahí, como digo, va a haber una redistribución. El fútbol inglés de por sí ha crecido en la formación de los futbolistas mucho en los últimos años y es posible que hayamos más futbolistas ingleses en los equipos ingleses y creo que la selección inglesa va a mejorar mucho también, pero no precisamente por el Brexit, sino por esa influencia de los entrenadores europeos o extranjeros. Entonces, bueno, hay una cuota de futbolistas ingleses obligatoria para entrar en Inglaterra. Ahora, digamos que han hecho una, han implementado una serie de parámetros que tienes que cumplir y obtener una puntuación. Bueno, parece que podría ser eso una complicación muy grande, pero al parecer es un poco laxo, ¿no? Quiero decir, han puesto unas condiciones, pero tampoco son tan, tampoco son tan difíciles. Luego va a seguir habiendo un flujo de extranjeros hacia el mercado inglés y mientras haya tanto dinero como hay, pues los ingleses van a querer seguir firmando los mejores para seguir estando allá arriba, que es donde quieren estar todos. Dos preguntas sobre lo que estabas comentando del Brexit, que yo vengo meditando desde hace un tiempo. Lo primero, ¿crees que habrán menos españoles? Porque claro, ahora, digamos de alguna forma, es lo que dices tú, ¿no? Se dificulta un poco más la llegada de españoles, porque se les ponen unas pruebas que antes no había, era libre circulación de trabajadores. Entonces, y se abarata tampoco, también un poco la llegada de los sudamericanos, porque con este sistema de puntos me da la impresión de que un futbolista, el otro día, no sé de quién hablamos, joder, ecuatoriano, no me acuerdo de dónde era, que ya había jugado en Libertadores, con no sé qué, oye, ya cumplen los puntos. Que ahora, pues entre con las normas anteriores... Caicedo, creo que era Caicedo. Sí, puede ser, de Independiente del Valle, ¿no? Sí, correcto. Que quizá con las normas anteriores no habría pasado, y ahora no, ha jugado Libertadores, Tantos puntos, Independiente del Valle, tal, oye, ya pasa. Sí, sí, sí. Y en cambio, españoles, que ahora, libre, no tiene que haber jugado tal, no sé qué. Claro, sobre todo, imagino en divisiones inferiores veremos menos, o en equipos de la zona baja veremos menos españoles, que antes igual el West Ham, no sé, Pablo Fornals, bueno, Pablo Fornals, bueno, jugar en el Villarreal, y tal, pero, que yo creo que quizá veremos menos españoles, puede ser. El ejemplo de hoy siempre es a Yoce Pérez. A Yoce Pérez, claro, cuando llega el Newcastle del Tenerife, creo, sí. Correcto, sí, sí. No, no, lo que acababa de decir, estoy seguro que sí, sobre todo, este tipo de jugador que va a League One, que va a algún equipo en Championship, bueno, pues ahora Ibi Sánchez de Leche firmó en verano, antes de empezar la temporada, en el Birmingham de de Aetor Calanca, y me parece que, no me acuerdo, otro jugador en español que había ido para allí también. San José. Miquel San José, correcto. Bueno, Miquel San José posiblemente sí, porque viene del Atlético de Bilbao, y con una trayectoria y un histórico importante, ¿no? No tengo claro que Ibi Sánchez pudiese ir al Birmingham, posiblemente, bueno, como el Elche ahora está en primera y demás, pues posiblemente sí, ¿no? Pero un jugador de Championship, como ocurría antes, o de segunda española, como el caso de Leo, que acabamos de poner, te vas de una segunda división, o el propio Andrea. Ángel Rangel, que venía segunda vez. Ángel Rangel, que llegó a Swansea en League One, me parece, y Ángel Rangel, y muchos jugadores más de estos que llegaron allí en esa etapa al Swansea y a otros clubes, pues ahí ya tengo mis dudas, ahí de nuevo hay que sacar esa tabla y con ese hacer números y consultar, ¿no? A ver si se puede o no se puede, pero ese es el tipo de futbolista que se va a ver más afectado. Los jugadores de élite de los clubes grandes de primera división en España y demás, esos no van a tener esa dificultad y sobre todo, fíjate que curioso, había, hay un parámetro por ejemplo, hasta este 1 de enero, había un parámetro también que marcaba si podían fichar a un jugador o no, que era cuánto dinero iban a pagar por él. Es verdad. Entonces, claro, curiosamente, a lo mejor un futbolista que costaba 6, tenían que pagar 8, 8 era la marca, digamos, el nivel, tenía que superar los 8 millones del traspaso, entonces bueno, a lo mejor había un futbolista que costaba eso, 6 o 5 y si el club lo quería comprar, no podían ser ni 6 ni 5, que a lo mejor era su valor, digamos, real, ¿no? Sino que tenían que ser 8. Claro. Incluso se gastaba 8 millones y ha habido fichajes de estos en el último año, en los últimos dos años en Inglaterra, simplemente porque había que llegar a él, pues había que gastarse los 8 millones, si no, no te lo dan de paso. Claro, imagínate la conversación con el club vendedor, de, oye, ¿cuánto pides por este futbolista? 6. Mira, si no te importa, te voy a dar 8. No puede ser, no puede ser. Me viene mal. Mira, 6, es que por 6 no te lo puedo fichar, por 8 sí. Ah, bueno, bueno, si te pones así. Oye, pues me gustaría estar en una de esas, ¿no? Me gustaría estar en una, no, en muchas de esas. Desgraciadamente no suele ser el caso, pero sí, sí, son paradojas y cuestiones de estas, bueno, pues que puntualmente resultan llamativas y curiosas dentro de este mundo, ¿eh? Tenías una pregunta más. Bueno, es que lo he respondido un poco. Era sobre el tema de cómo, si el Brexit iba a afectar al nivel general de la Premier League, futbolísticamente. Es decir, si iba a suponer, ahora estamos hablando mucho del declive, supuesto declive, del fútbol español, por los malos resultados en competiciones europeas, pero también el fútbol inglés está afrontando un poco una tormenta perfecta, porque entre la pandemia, el Brexit, claro, también a los clubes ingleses yo creo que se les hacieron al menos un periodo de incertidumbre. Bueno, la incertidumbre lógicamente está en todos los sectores, ¿no? Y en todo el mundo, desgraciadamente, me parece, no estoy seguro, ¿eh? Corregirme, yo creo que la Premier fue la primera competición, Alemania fue la primera competición grande que empezó, que se retableció, no estoy seguro. Alemania, Alemania, sí, sí, Alemania es seguro. Alemania, ¿no? Alemania es seguro, sí. Y luego ya la Premier, pero al final siempre Inglaterra inventó el fútbol, otros muchos deportes también, ha ido implementando diferentes normativas, diferentes cuestiones y al final siempre vamos un poco detrás de lo que hacen ellos, ¿no? Y creo que ellos siguen tirando ahí en cabeza. Me parece que les queda cuerda para rato, mientras haya el apoyo de la televisión, de la manera que lo tienen y, digamos, lo que mueve a nivel económico la Premier League es demasiado grande como para pararlo y no interesa a nadie, ni a nivel político, ni económico, ni a nivel público casi, ¿no? Porque es algo de interés ahora ya mismo mundial, entonces va a ser difícil. Llevan haciendo las cosas muy bien durante muchos años con esa redistribución del dinero que ha sido siempre mucho más equitativo que aquí en España, por ejemplo, y aquí quizás pues vamos a empezar a pagar eso ahora, mientras que allí van a disfrutar ahora del estatus que se ganaron durante los años previos donde fueron construyendo esto que ahora tienen, ¿no? Entonces, bueno, por ahí veo a la Premier y al Fútbol inglés muy sano. Creo que hay un, si me permitís comentar, hay un punto de inflexión para mí en el Fútbol inglés que es Gareth Southgate como entrenador. ¿Ah, sí? ¿Consideras? Yo creo que primero con las sub-21 y con las inferiores y luego él ha sido un poco la punta de lanza de un proyecto que se inició allí hace años con gente como Dan Ashworth, que ahora está de director deportivo en el Brighton o con algunas otras personas, bueno, que forman parte de, o han formado de algún club inglés posteriormente, pero que formaron un proyecto de federación. Entonces, bueno, construyeron San George's Park en el centro de Inglaterra y alrededor de eso, pues trataron de modernizar al futbolista inglés para empezar y luego al fútbol inglés a través de eso, ¿no? Y las nuevas generaciones de futbolistas jóvenes ingleses ya están ganando competiciones a nivel europeo y a nivel mundial. Y lo mismo que pasó con España cuando los Iniestas y Xavis y demás, esos eran los que ganaban con 15 años y con 18 y con 20, ¿no? Y con 21. Pues los ingleses ahora están ganando en estas edades y, bueno, pues a mí me hace intuir que la selección inglesa puede, puede, digamos, mandar en un futuro a nivel mundial o por lo menos hacer las cosas mejor de lo que lo venían haciendo. Ya en las últimas competiciones lo ha hecho. Y es un poco gracias a la valentía de Gareth Southgate de cambiar la cultura de la selección y de, bueno, pues jugar un poco, adaptarse a los tiempos modernos, ¿no? Y sacarse un poco esas viejas costumbres, esos anclajes, ¿no? Con la tradición británica y el golpeo en largo y cosas que a mí me gustan mucho y que forman parte del fútbol y que no se pueden eliminar de raíz. Pero, bueno, hoy día el fútbol, pues evolucionó ya hacia otra vertiente y o te adaptas o te mueres, ¿no? Y me daba la sensación de que previamente a la llegada de Gareth Southgate el fútbol inglés no sabía muy bien a dónde iba. El famoso EPPP que comentábamos el otro día. Sí, sí. El Elite Player, creo, ¿cómo era el final? El Elite Player Performance Plan. Eran muchas siglas, pero claro. El plan de la EFI para... Es interesante. Es interesante que... Se catalogaron las academias en estos cuatro niveles y demás. Pero es interesante que en Southgate es así la figura de Southgate porque, bueno, es hablar de él mucho más allá de lo que se ve simplemente en un partido de Inglaterra, sino todo lo que viene detrás. Sí, porque él ha sido atrevido, ¿no? Él ha jugado primero con las inferiores, con la Sub-21 y luego ya le dieron el paso. Han hecho un poco como se ha hecho en España, ¿no? Que ha marcado una forma de hacer las cosas. La selección Sub-21 española parece el filial de la absoluta, ¿no? Claro, claro. Y incluso a nivel de entrenadores, pues Gareth Southgate estaba en la Sub-21 y luego ya le pasaron a la absoluta con ese núcleo de jugadores con los que había ganado cosas en la Sub-21 y, bueno, pues con una línea de juego muy diferente a lo que ha sido el fútbol británico tradicional. Bueno, pues él ha sido, digamos, el que ha dado la cara, ¿no? Por todo eso, el que se ha llevado los palos cuando perdían y les decían que hacían el ridículo porque perdían el balón saliendo desde atrás y cosas de estas. Y han tenido, bueno, pues que pasar por esos momentos de castigo para luego obtener un beneficio finalmente. Y cada vez hay más clubes, ahora nos metemos en otro debate, solo quiero apuntar eso, pero cada vez hay más clubes que, o sea, que trasladan ese modelo de federación. Porque ahora estoy pensando de, por ejemplo, Steve Cooper, que ganó el Mundial Sub-17. Sí, está en el Swansea. Se fue al Swansea, juega así en el Swansea y tiene a muchos de aquellos chicos jóvenes en el Swansea. Es decir, que se está trasladando ya no solo como, digamos, ese banco de pruebas de la AFI, sino que ya se traslada al fútbol competitivo y funciona. Porque el Swansea está luchando por, bueno, por ascender. Y si sube, no me extrañaría que el Swansea sea aún más un club en el que el Big Six diga, ostras, os cedo un montón de jugadores porque me los vais a tratar bien. Claro, claro. Y de hecho, está haciéndolo así de bien en parte porque la política de su director deportivo es llevar jugadores cedidos de clubes importantes. Entonces tiene chicos jóvenes, no sé si habéis tratado, me imagino, a lo mejor este tema en otros programas. Sí, 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 en alguna ocasión, ¿verdad? Y lo tengo controlado también y, bueno, pues eso es un club que tira mucho de jugadores jóvenes con proyección, cosa que normalmente en el fútbol inglés no se ha dado, ¿no? Históricamente, porque van más al jugador de rendimiento, al seguro, al que ya sé que es bueno. Allí no, digamos que prefieren, a mí me han dicho, managers, yo prefiero pagar 15 por un jugador que sé que puede jugar el domingo y ganar, antes que pagar 5 por uno que va a ser bueno el año que viene. Porque el año que viene, el que viene, no sé si voy a estar. Claro, claro. Entonces, el que me sustituya a mí va a ser el hogar de jugar la medalla. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues por culpa de tener esa mentalidad, pues han dejado de fichar. Fichar grandísimos jugadores y han pagado después barbaridades a posteriori, ¿no? Cuando el momento de ficharles era un año antes, ¿no? Claro, cuando tú ya ves que el jugador es bueno, lo quieres. Bueno, digamos que te pagan por detectar quién va a ser bueno, no quién lo es o quién lo fue, ¿no? Por hablar del pasado, todos podemos hablar del pasado. Lo que tienes es que tener ese ojo y acertar en quién es el próximo jugador, quién va a ser el que me va a ganar a mí los partidos o el que va a ser un gran jugador y va a dar rendimiento. Bueno, pues ahora ya hay entrenadores o managers o clubs que están apostando un poquito más por esa vía. Fíjate en las ventas, que nos vamos de otro tema, pero fíjate en las ventas del Swansea, por ejemplo, la temporada pasada Daniel James, que se fue al Manchester United, es la temporada Joe Rodon, que se ha ido al Tottenham. Y son ventas millonarias para un club como el Swansea. Sí, 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 desde luego, pero bueno, quiere decir que esa política a medio plazo o a largo plazo le puede dar rendimiento. Y ahí está arriba, luchando por subir. Arriba y con dinero en el bolsillo. Eso es. Además, además. Además, además. Sí, sí. Muy bien, pues Marcelino, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también, bueno, muy a gusto con la charla y aparte, bueno, pues todos estos son temas que a mí me apasionan también. A nosotros también, o sea que queremos estar tres horas más, o sea que ya nos empezamos a la siguiente. Exacto. Nos tiramos otras dos horas hablando. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y nos quedamos ya para la próxima pendientes. Ahora ya sabéis, os esperamos aquí abajo a vosotros, muchachos, en comentarios, para que nos digáis qué os ha parecido esta charla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.